Que bello es tenerte y llenarte de besos Que linda tu risa y tu cuerpo perfecto Es tan especial un amor ideal que me llena por dentro Te agradezco cada momento mi vida Detienes el tiempo porque tan sencilla y tan natural Tus ganas de besarme dejan sin salida Para que busco a alguien más Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú, me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor Ya no hay más barreras desde que te enamoré Que me entiendes a la perfección Mi vida eres tú, mi vida eres tú y nadie más Así suena Pirlán García, mi amor Para que busco a alguien más Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional 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 Cifra y solución para arreglarnos haciendo el amor Ya no hay más barreras desde que te enamoré Me entiendes a la perfección Mi vida eres tú